¡Qué transformadores de una tele! ¡Qué guapo, eh! Ahora voy a coger y lo conecto al osciloscopio Le hago una medición aquí, negativo y positivo aquí Y luego aquí el otro positivo Voy a poner los dos Y entonces una onda va a salir para una forma Y otra onda va a salir invertida Al entrar una onda de una forma Y la onda invertida en el otro En la otra zordadura, en el cuarzo Lo que va a hacer es crear Anular el magnetismo El positivo y negativo magnético Y emitirlo en forma de orgón A través del cuarzo De orgón escalar Ahora Le quito potencia Mira, uno se queda en un polo Arriba Y el otro se queda abajo Aunque, a ver, espérate Ahora sí, ahora sí Claro Más frecuencia ¡Oh! ¡Oh! Se queda mejor ¡Ay! ¡Qué pesado es el test! Con la naranja Ahora le pongo a tope la frecuencia Y sí va mejor Pero cuando le doy al máximo De la potencia Ya es cuando desaparece Bueno, vamos a seguir probando Tío, una pila Con una pila Hasta con este de 100k Y ahí le he puesto 90k Y fíjate, tío Está puesto Aquí El que sale ahí en azul Y aquí Pero en la pata del transistor ¿Ves? Que va para allá Está puesto el que sale en amarillo Mira, le voy a dar Al de la frecuencia Que es el de 100k El de 100k Le voy a dar Le voy a quitar frecuencia Bueno, le voy a... Sí, quitarle frecuencia ¡Ay, coño! Y ahora le doy frecuencia Vamos, es que mira Hombre, lo que pasa es que este Ahora ¿Ves, no? Le quito frecuencia Le doy frecuencia O sea Buah Están casi perfectos en colega Uno Y el otro Y el otro Pues nada Era simple Era el LED Que le puse la primera vez Que no funcionó Ese que está ahí Que no sé si se soltaría algún cable A ver, vamos a apagar esto Entonces Lo que he hecho ha sido ponerle otro LED En serie En serie Y ahora ya tenemos Perfección Pero es que cojo Le doy A tope Espérate, pero te lo voy a quitar A ver que esto está El cable está malo El de potenciómetro este de grabar Hay de darle La potencia El cable está más soldado Y ahí se pone igualito Ahora, bajamos la frecuencia Y subimos frecuencia Y subimos frecuencia Ay, coño A ver No sé si se verá A ver Yo creo que se verá Yo creo que se verá ¿No? Al mínimo No Y ahora Le doy al máximo Ahora sí Vaya Ahora Ya ves Desde los 4.500 Kilohercios Hasta 11.200 Casi se puede Se puede De granuda Colera Ya salió Casi perfecto Casi se puede